En esta fecha histórica, con los alumnos de cuarto año de la especialización de construcciones y diseño en la materia de arte en contextos históricos, nos preguntamos acerca de la existencia de una arquitectura propia en la Argentina e indagamos acerca de ello. Podemos conjeturar que la arquitectura argentina es una mezcla de influencias geográficas y demográficas que han dado como resultado a estilos distintivos en diferentes regiones del país. Desde el legado arquitectónico colonial hasta las influencias estilísticas de las migraciones europeas y el actual modernismo, cada periodo ha dejado su huella en el paisaje arquitectónico argentino. Es fascinante explorar cómo el clima y la geografía han moldeado la forma en que construimos nuestras viviendas y edificios. Desde las técnicas de construcción adaptadas al clima seco y caluroso del norte, como en la provincia de Jujuy, con gruesos muros de adobe y techos de Texas o en la región subtropical húmeda del noreste, la arquitectura está influida por los estilos coloniales españoles, así como por la cultura indígena guaraní. Ejemplos preindependentistas son las ruinas de San Ignacio de las Misiones Jesuíticas y el Cabildo de Salta. En el otro extremo de nuestro país aparecen las soluciones arquitectónicas que, propias del clima frío, resisten los fuertes vientos patagónicos, dando cuenta que la arquitectura argentina ha encontrado respuestas creativas a los desafíos ambientales. Ejemplos de este estilo son las casas de madera Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, y los chalets de piedra y madera de la provincia de Río Negro. La influencia de la inmigración europea también es evidente en muchos aspectos de nuestra arquitectura. Las corrientes migratorias trajeron consigo nuevos estilos y técnicas constructivas que se fusionaron con las tradiciones locales para crear una estética única. Desde las casas de estilo italiano en La Boca, hasta los edificios neoclásicos y eclécticos en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires. La diversidad cultural de la Argentina se ve reflejada en su arquitectura. Seleccionamos ocho obras icónicas de la arquitectura argentina e identificamos sus influencias. El Cabildo situado en Buenos Aires es un edificio representativo que data de la época colonial. Ejemplifica el estilo arquitectónico español y ha sido testigo de eventos históricos claves en Argentina. Los elementos característicos de este estilo son las fachadas ornamentadas, los arcos y columnas, los patios internos, los techos de teja, los balcones y las galerías. Constituye un lenguaje estilístico simple y adaptado al clima cálido ibérico. La Casa Histórica de Tucumán. Aquí nació la república. Se declaró la independencia argentina en el año 1816. Refleja la arquitectura colonial y ha sido preservada como sitio histórico. La típica casa urbana colectiva llamada Casa Chorizo. Esta resolución de vivienda doméstica fue influenciada por la inmigración italiana y propone el modelo de la Casa Romana. Se caracteriza por su distribución lineal y patios interiores que permiten una mejor ventilación e iluminación. El Palacio del Congreso de Buenos Aires. Diseñado por un grupo de arquitectos europeos, incorpora elementos de Reichstag de Berlín. Se destaca por su majestuosidad y sus influencias neoclásicas. Elementos característicos de este estilo son la simetría, columnas y frontones, elementos clásicos, detalles ornamentales y colores sobrios. El Teatro Colón. Bajo la fuerte influencia de la arquitectura italiana, exhibe un estilo arquitectónico ecléctico. Es uno de los teatros de ópera más importantes del mundo. Sus elementos característicos son la mezcla de estilos, la ornamentación elaborada, la variedad de materiales, los detalles simbólicos. El Jardín Botánico. Diseñado por el arquitecto francés Thais, el Jardín Botánico de Buenos Aires combina elementos del Art Nouveau con hermosos jardines paisajísticos inspirados en el Jardín Botánico de París. Casa Guruchet. Diseñada por Le Corbusier, reconocido arquitecto suizo-francés, esta casa es considerada una obra maestra del movimiento modernista. Combina elementos del racionalismo y el funcionalismo, influenciado por la famosa Villa Savoy, del mismo autor. Además, el edificio se ubica en la ciudad de La Plata, un ejemplo destacado de las tramas urbanas argentinas. Diseñada y planificada en el siglo XIX por el arquitecto Pedro Bonoit, presenta una estructura urbana única y bien definida. Biblioteca Nacional. Diseñada por Clorindo Testa. La Biblioteca Nacional en Buenos Aires es un ejemplo destacado del brutalismo en Argentina. Su diseño masivo y angular genera una impactante presencia arquitectónica. Elementos característicos de este estilo son hormigón expuesto, formas geométricas simples, espacios voluminosos, ausencia de ornamentos e integración con el entorno. La arquitectura argentina es testimonio de nuestra historia, identidad y visión de futuro. Es testigo de las influencias migratorias y de tradiciones locales. Nos desafía a preservar nuestro patrimonio cultural y natural mientras exploramos nuevas formas de construir en armonía con el entorno. Sigamos valorando y celebrando la evolución de la arquitectura argentina, reconociendo en cada edificio el legado de nuestra historia y la expresión de nuestra identidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la arquitectura argentina.